En los próximos días se dará inicio a las inscripciones de lo que será la segunda temporada del campeonato de minifútbol de mayores de 35 años. Después de eso viene el próximo torneo donde vamos a tener desde ya la invitación, el próximo torneo ahí en la cancha de la plana del Cerro. Este torneo tiene un alto nivel competitivo. Se jugarán los días sábados desde las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche que es el último partido. Si usted quiere participar con su equipo en este campeonato de minifútbol, preste mucha atención lo que debe hacer. Pues los mayores de 40 años, los equipos que estén interesados pueden ir a retirar planillas y ya iniciamos prácticamente la otra semana ya el gran torneo, segundo torneo de minifútbol veteranos. Los partidos de este torneo se juegan en la cancha de tierra del barrio La Planada en la comuna 4 de la ciudad los fines de semana.